¡Fuego! ¡Fuego! Aplauso muchachos por el ganador del día de hoy, bueno, para los dos participantes que lo hicieron excelente. Mi amigo, aquí está la prueba, aquí está la prueba. Me le dieron en un reflector. Buena puntería, compadre. Dice que ahora sí es López, ¿eh? Ahora sí es López, señores. Bueno, pues mi amigo ganador, Charly López. ¿Carry López? ¿Mi amigo? Jonathan ¿Jonathan qué? La Callo La Callo, la Callo Todavía traes aquí marcadora Hasta acá llegó A mi amigo le damos su premio por favor Estoy en lo correcto señor Luis Ganado Ahí está Él fue el segundo lugar ¿Segundo lugar? Primer lugar Primer lugar Y el aplauso de todos ustedes mi amigo Mi amigo de todos modos se lleva Algún presente de sus amigos de Dulcería en la Suiza Se lleva su disco del Pantera Y bueno el aplauso Muchísimas gracias amigo ¿Algún saludo que quieras mandar? A mi mamá ¿Su mamá cómo se llama? Cruz Cruz a doña Cruz Cruz Que se vaya el diablo Y que venga el niño Jesús Gracias doña Cruz Muchísimas gracias Pásenme amigo Y ahora te da el aplauso Bueno Ahora si nos venimos con el primer lugar señor Se lleva Nada más y nada menos que Se lleva su disco de sus amigos de Miguel Martínez Agárrenle la marcadora muchachos Si son tan amables Para así darle todos los regalos También la careta digo Porque si va a estar aquí Como que si le va a echar bastante carga Se lleva su disco mi amigo Se lleva su dotación de Dulcería en la Suiza Para que ponga dulce Para su piñata Para que ponga un changarro Para que se los come en la casa Lo comporta con las hermanitas Lo comporta con el hermanito El papá también Por favor Te lleva su dulce Su dotación Aquí va más dotación Usted no se mueva de ahí Se lleva más dotación Por supuesto O sea queremos que se lleve muchos regalos De nuestros amigos de Dulcería en la Suiza Ahí le va más regalos a mi amigo Ahí le va más regalos a mi amigo Y también se lleva nada más y nada menos Que su playera Veo que si le va a quedar a su papá Es del 44 Desparramado Así es que muchísimas gracias Se lleva su playera también Gracias de nuestros amigos de EMAN Escuela de Mecánica Automatriz de Nayarit Y se lleva también Este es un gel Reafirmante y anticelulítico Con esto no va a tener celulares Pero ya vamos a regalar uno No no es cierto El celulítico es otra cosa Se lleva de nuestros amigos De Saint Germain También se lleva su jabón Mi amigo Se lo tiene que llevar ahorita No lo queremos dejar aquí Se lleva también Su celular De nuestros amigos De Celular Magic Con 300 pesos Tiempo aire Y se lleva también Su certificado De 200 pesos Embales de producto Calzapato Aquí se lo pego Ahí está Muchísimas gracias Mi amigo Jonathan Y el aplauso fuente Vente para acá mi amigo Luis Ah Y también se lleva ¿Cuánto se lleva en Vales De aquí donde sus amigos De Cocho Urbano? Le vamos a dar la promoción Aquí para que se traigan Sus amigos con una bolsa De cápsulas Para que venga Y la disfrute con ellos ¿Cuántas cápsulas son? 500 cápsulas ¿Para cuánto les ajusta? Pues la pueden compartir Pero aquí nosotros Tenemos un paquete De 6 personas Para las 500 cápsulas Ok Venga Pues se lleva también Sus 500 cápsulas Con equipo marcador Y toda la cosa Incluido Para 6 personas Ahora sí El aplauso fuerte Para mi amigo Felicidades Jonathan ¿Contento? Me llamo Charlie ¿Más de? Charlie Charlie, perdón Me llamo Charlie Sí, sí, yo sabía Yo sabía Nomás quería ver Qué tal en la jugada Estabas Ok Llega mi amigo Y se me dice Se te cayó una Mi amigo ¿Contento? Sí ¿Algún saludo? A nadie Dice Ya me lo quedo todo ¿Vas a compartir los dulces O para ti solito? Para mí solito Bueno pues muchísimas gracias Estén pendientes del siguiente torneo De Gocha Urbano ¿Cuál es el Gocha? ¿A qué horas estamos aquí? Aquí estamos de martes a domingo De 10 de la mañana A 8 de la noche Aquí está Atenido por el mero señor Luis Luis González Y el también amigo Manuel Orozco Andale Perfecto Perfectísimo La fotito ya de Claude Muchísimas gracias Esto fue Aquí y ahora Club del La manita arriba 5 Hasta levanta la mano todavía Con todo y regalos Venga Gracias